Muy buenas tardes, así es, fue justo en esta esquina donde un hombre fue atacado a balazos mientras caminaba con su novia por este vecindario. Fueron tal vez seis balazos. Múltiples impactos de bala dejaron a un hombre de aproximadamente 35 años de edad tirado en la esquina de la 39 Place y St. Andrew's Place mientras los paramédicos le daban los primeros auxilios. Bien feo para caminar, muy solo y nunca hay policía. Según la policía de Los Ángeles, mientras la víctima caminaba, los sospechosos le dispararon desde una camioneta tipo SUV color plateada. Sí, porque ya en ningún lugar está seguro, no, más andar con niños ya a las altas horas de la noche. Los residentes del área dicen que la zona ahora es más tranquila y que la balacera es el primer incidente en estas calles desde hace tiempo. Pero después de presenciar el hecho sangriento, algunos ya piensan tomar precauciones. Tener que pensarla para ir a correr en la noche, especialmente por lo que pasó. Voy a tener más precauciones y no voy a pasar porque he pasado aquí en las tardes de noche también y nunca nada había pasado que yo supiera, pero ahora voy a tener más cuidado. La víctima fue trasladada a un hospital donde fue declarado muerto. La policía de Los Ángeles dice que fueron por lo menos dos sospechosos que viajaban en el auto, los cuales aún están prófugos. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos. Regreso con ustedes al estudio.